El Hk Esto lleva para los que no me conocen mucho. Para los que no se conocen. Yo te grabo. Un amor. Cuida. El LK Record. Bueno, la bronca que el gordo le dice que no quiere eso. No le sirve el micrófono y van a conseguirlo. Pues había maltrato peleas en mi casa. Mi jefe le gritaba a mi jefe. Diciéndole que era un vecino mantenido en su jefe. Mi profesor y yo estábamos como espectadores. Sonaban la campana. Todos se emocionaban. Sus mentes se alteraban. Ellos calentaban. Tiraban los primeros ojos. Los dos boxeadores. Igual ellos como una pelea de pitbull. ¿No? En estos momentos. Pues en la soledad. Si me perdían. Dos pedos paganos. En donde hay pura mierda. Visita la rendí. En la luz de los necesitados. Mi nombre. Mi nombre no lo vi. Pues para calmar. Mi mente demoníaca. Calle en los brazos. No está mal. Eso se ve. Al empezar. Todo ahora. Estamos como diez. Somos puro raperos. Somos 10 de la serie. Yo soy sin origen. Soy originario. De anxio. En mi infancia. Mi cabeza lo fellaron. Con mi cofre de discursos. No se queda abierta. Que es el rango. Ejejeje. Ejejeje. ah estas grabando? bueno pues, genial, tu bailes adentro y yo aqui afuera de la cabina tu wey dejate apetoso como Wanda eh adentro yo que puedes decir? ya sabes que son eh ah 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 El que pasó como tú te quedas